Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo mas imparcial posible Hoy les traigo un tema muy interesante, un tema la verdad que me enfurece Y estamos hablando de EA Game que dice claramente que jugar via streaming va porque va, que nadie para esto Entonces vamos a hablar de esto, vamos a analizar todo esto Pero antes de todo, vamos el mambo, vamos allá Muy bien vamos a empezar con este tema, un tema muy interesante sobre las declaraciones que ha hecho este ejecutivo de EA Game Que por lo menos fue sincero, fue claro como el agua locones, le preguntaron y el lo dijo claro Pues bien lo primero que dice es lo siguiente, vamos a hablar sobre lo que dice este hombre Que por lo menos me cae bien porque fue sincero, no quiso envolverte y decirte mentiras y no te lo dijo claro y sencillo Dice que esto es todo un reto para EA Game, ya saben en este servicio de lo que es jugar via streaming Que esto es todo un reto para EA Game, pero lo dice claro locones, muy claro Esto de jugar via streaming está muy cerca, mas cerca de los que los jugadores creen y muchos profesionales creen Esto de jugar via streaming, lo dice claro Y dice lo siguiente, no es cuestión si habrá o no juegos via streaming Es que lo habrá, así de sencillo Lo que quiere decir es que por más que los jugadores no quieran y no quieran aceptar Ya saben jugar via streaming, esto va porque va y esto no lo para nadie, lo dice claro Quiere dejar dicho que este es el futuro y como es el futuro se va a implementar sí o sí Usted patalea, usted brinque y salte, esto va Esto realmente me lo dice a mí porque yo soy uno de los que más critica, en pocas palabras Ya sé que ni me conoce, pero lo digo metafóricamente Pero siendo sinceros locones, lo dice claro Esto está a la vuelta de la esquina, no se sabe cuándo pero está más cerca de lo que muchos creen Muchos hablan de 8 años, 10 años Sigan soñando locones, esto está muy cerca Más cerca de lo que uno se imagina, lo dice así de sencillo Y lo dice claro, nadie para esto, nadie Después de estas declaraciones me dieron ganas de esto, miren La verdad que si me dieron ganas de esto locones, es que es increíble, esto va porque va y no lo para nadie Y no lo para nadie locones, por más que uno venga y hable, no, 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 no lo para nadie Luego de mi video que hablé de Microsoft, me he dado cuenta que lamentablemente esta industria va al fracaso Va hacia un abismo, porque hay gente que defiende esto con uñas y dientes Y te dicen de todo, simplemente porque su compañía favorita lo apoya Y hubieron muchos que criticaron esto, pero cuando salieron los rumores de esto de Microsoft Lo aplaudieron, llamaron genio a Phil Spencer Como que ya luego de todas esas críticas, ellos mismos como que cambiaron de opinión de la nada Porque simplemente es su compañía favorita o la defiende a capa y espada No le importa nada, esa compañía la defiende porque la defiende Algo que luego criticó, ahora lo alaba porque esa compañía Ya saben supuestamente los rumores Podría implementar esto Pero bueno, yo seguiré en la lucha de que estoy en contra de esto Me da pena todo lo que se está pasando, la verdad Hay gente ajena a todo esto Hay gente que no le importa nada Hay gente que si le ponen a jugar un videojuego de una piedra Lo juega, lo juega Y le ponen unos gráficos que la piedra se vea, que parezca real Y te dice la mecánica de juego, mueve la piedra, vela rodando Y lo haría y solamente dirían Uuuu, que gráficos Este videojuego es el que tiene la piedra que se ve más real Increíble esto Dios mío Son así locones No estoy exagerando Hay personas así Y muchas veces yo pierdo la fe en lo que es el mundo de los videojuegos Por estas personas que son ciegas, son fanáticas No ven tu punto de vista, ven el fanatismo La verdad no me importa que vengan a mi canal Me digan de todo, me insulten Yo lo que me río de todo esto Porque lo veo como unos ignorantes Que no sabe lo que se avecina No es lo mismo llamar al diablo Que verlo llegar Esto es una frase Que la verdad le pega a esto De jugar via streaming Mucha gente quiere esto Pero luego que esto se implante Que sea un estandarte Van a saber lo que es esto Pagar una mensualidad Ya sea anual, trimestral o mensual Tus videojuegos nunca serán tuyos Serán alquilados Esto es como Netflix Mientras tu pagues Netflix Podrás jugar todo lo que está ahí Dejaste de pagar Ya esto no es tuyo Es alquilado Y mucha gente no piensa eso Mucha gente lo que piensa es Ya saben en jugar en móviles En jugar en tablas Y es lo que se le ocurre Porque no son jugadores La gran mayoría que apoya esto Son casuales Hay jugadores que apoyan esto Pero ya saben Están descarrilados esta gente Pero yo respeto la opinión De cada quien Y la verdad esto es algo Que yo desde ahora Ya saben cuando Siempre se ha hablado esto Ya saben que muchas veces Se habla de esto De un holocausto De zombies Que uno prepara Como ya saben muchas cosas Para prevenir esto Por si pasa O cuando se hablaba Ya saben de De la guerra nuclear Que hicieron bunker Y todas estas cosas Pues yo La verdad estoy preparando Ya mis ISOs Mi room Mis emuladores Y mis consolas Ahí preparada Muy bien todo Para cuando esto suceda La vieja confiable Lo pones Eso será La vieja confiable Así que prepare Su vieja confiable Téngala ahí En caso de emergencia Porque lo que viene Es algo Que va a joder El mundo de los videojuegos Mientras otros Me dicen El futuro es hoy Viejo Yo luego me voy a reír De esos Y le voy a decir Claro que si Que el futuro es hoy Pero yo con mis cartuchos Con mis ISOs Con mis ROM Y con mis emuladores Y con mis consolas Antiguas La voy a pasar Fenomenal Mientras que ellos Pasando trabajo Pagando una mensualidad Para jugar online Que se callaron los servidores Que nunca los videojuegos Serán tuyos Si ellos son felices Así Amén por ustedes Cuando yo sea viejo La verdad Y esté así Ya un hombre más De más edad Y yo le esté contando A mis nietos Ay En mis tiempos Se usaban los cartuchos Y jugábamos mucho Y también Asoplábamos los cartuchos Luego llegaron los CD Los DVD Los Blu-ray Llegaron también Lo que era Los DLC Todo esto Pero En mis tiempos Por lo menos No era todo digital No se caía nada Era algo grandioso Ahora los tiempos son Como que todo es digital Entonces Ya no vale nada Te alquilan los videojuegos Y cuando mi nieto Me diga Papá Pero yo todavía juego Al Fortnite Yo le digo Ay Dios mío ¿Qué hice? Mi nieto Es un niño rata ¿Qué hice Dios? Ya hablando en serio Locones Vamos a contar anécdotas De cuando jugábamos Tanto de estos tiempos Que ya esto se está yendo A la pura M Pero más tiempo Más atrás En los tiempos De Super Nintendo Nintendo En los tiempos De Playstation 1 Sega Dreamcast Xbox Ya saben Playstation 2 GameCube Xbox 360 Playstation 3 Wii Ya saben Estos tiempos Ya de aquí para adelante Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Wii U Ya como que Estos son los tiempos De decadencia Que todo se va a la M Y así será Locones Lamentablemente Así será Mucha gente Se lo toma risa Mucha gente Me ve hablando Y dice Oye en ese loco ¿Quién es el loco? Ni su mamá lo conoce Este es ridículo Mira lo que dice Este paranoico Hablando de esto Este tipo ¿Qué le pasa? Mucha gente dice eso Que yo soy un loco Que yo soy un radical Que yo no sé lo que hablo Que no me conocen Ni mi mamá Que yo quiero buscar Ya saben View Hablando de X Y compañía Diga lo que usted Le dé la gana Pero yo Me voy a reír Con la muela De atrás Luego Así Ja 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 Mientras usted Va a estar jugando Alquilado Mientras usted Va a estar pagando Una membresía Jugando con la Jugando via streaming Que los videojuegos Nunca serán tuyos Nunca Serán tuyos Alquilados Si usted será feliz Así Pues bien por usted Pero yo Aquí No entro Cuando esto empiece En vigor Yo agarraré Sacaré mi estuche De emergencia El que preparé Ya saben Los ISO Los ROM Las consolas Antiguas Y me la pasaré Fenomenal Ya saben Acordándome De mis tiempos Cuando el mundo De los videojuegos Era el mundo De los videojuegos Y no como ahora Que es el mundo De los micropagos El mundo De lo barroyal El mundo Del streaming El mundo De las cajitas LOO Y todo esto Que se está cargando Al mundo De los videojuegos Así de sencillo Locones Así de sencillo Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que piensan De todo esto Quiero que sean sinceros Quien está dispuesto A apoyar esto Que me lo diga Yo respeto La opinión De cada quien Si usted lo ve bien Bien por usted Si usted no lo apoya Ya se lo dije Prepare su Estuche Con sus ROM Sus ISO Sus emuladores Y sus consolas Antiguas Llévese de mi Se va a acordar de mi Pues bien Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Que me quite A que A bloquear por ahí Hasta la próxima Lácones Bye